11 y 51 minutos en la mañana está ahora el jefe de la comisión para el diálogo por parte del gobierno nacional Jorge Rodríguez informa sobre los alcances de las gestiones realizadas para lograr la paz en Venezuela. Michelle Caballero nos amplía esta información. Adelante Michelle. Sí, gracias Cacela. Muy buenos días amigos de Venezolana de Televisión. Vamos a escuchar directamente palabras de Jorge Rodríguez, quien es jefe de la comisión del diálogo del gobierno nacional. Escuchemos parte de sus palabras. Muy buenos días al pueblo de Venezuela. Hoy, cuando se cumple 157 años desde que una bala traidora cegara la vida del general de hombres libres, a quien rendimos hoy el más grande homenaje de aquellos que amamos la libertad, la igualdad y la justicia, la comisión del gobierno bolivariano para el diálogo de paz se dirige al país a fin de informar de algunos de los eventos que han transcurrido en pos y a favor del diálogo para todas y para todos. Para la paz de la república, nadie, aunque algunas opiniones, algunas declaraciones y algunas acciones de sectores políticos del país señalan lo contrario, pero nadie puede estar en contra de la paz en este año que comienza 2017. Nadie puede estar pensando que la salida deba ser un baño de sangre entre venezolanas y venezolanos. Nadie puede estar pensando que la violencia es el elemento que debe prevalecer en el momento de dirimir nuestros asuntos políticos. A pesar de que este año 2017 comienza caracterizando a la derecha venezolana casi con el mismo epíteto, con la misma frase, con el que se señaló a la derecha borbónica, que ni olvida ni aprende, ni olvida que su afán violento y anticonstitucional fue profundamente derrotado en el año 2016, ni aprende que este año 2017, si se lanzan como pareciera que están haciendo, por ese camino de la violencia, de la desestabilización, de la muerte, de la génesis de angustia y de profundización de la guerra económica, pues también serán derrotados. Ni olvidan ni aprendes. Por cometido del presidente Nicolás Maduro, representantes de la comisión de diálogo del gobierno bolivariano, aquí está nuestro querido hermano, el embajador Roy Chatterton Matos, el flamante nuevo ministro de Educación Elías Jagua Milano, la canciller Delcy Rodríguez y mi persona, nos dirigimos, la canciller y yo, a sostener reuniones para conversar con los acompañantes acerca del destino y el camino que viene siguiendo el diálogo. Nunca dijimos que sería un camino fácil, que había muchísimas dificultades, porque hay un sector de la directiva de la derecha venezolana que está profundamente comprometido con la violencia, con la desestabilización y con violar esta, la carta magna, la carta que nos contiene a todos. No va a ser fácil porque hay profundas divisiones en el seno de la oposición y la derecha venezolana. Y no va a ser fácil porque les cuesta mucho sostener la palabra del diálogo, porque tienen un sector que ellos mismos enfermaron de odio en contra del chavismo y en contra de la revolución bolivariana. Pero aún así persistimos en que la salida, la única salida, es el diálogo. El día viernes 6, conversamos con el enviado especial del Papa Francisco para el diálogo. Y quiero hacer énfasis en esa designación, repito, enviado especial del Papa Francisco para el diálogo, Monseñor Chelli, que ha acompañado los dos eventos que se han convocado en el pasado para la mesa de diálogo de paz en Venezuela. Con Monseñor Chelli conversamos acerca de cómo ha venido avanzando el trabajo en las mesas temáticas, cómo hemos notado incumplimiento por parte de la derecha venezolana acerca de los acuerdos obtenidos en los meses de octubre y en el mes de noviembre, pero también insistiéndole en nuestra persistencia en que el único camino es la paz, el único camino es el diálogo. Ese viernes 6, que nos entrevistamos con el señor Chelli en su residencia, nos manifestó que el Papa Francisco persiste en acompañar el diálogo en Venezuela. Eso es una muy buena noticia para las venezolanas y para los venezolanos. La persistencia, la insistencia y la terquedad amistosa, favorable para todo el pueblo de Venezuela, del Papa Francisco para acompañar el diálogo de paz. Es muy curioso, contraproducente y francamente deleznable que representantes de la cúpula eclesiástica venezolana a través de la conferencia episcopal tengan opiniones que de forma absurda, que de forma asombrosa contradicen lo que ha sido la posición y la palabra del Papa Francisco. Yo quisiera mostrarles un video muy breve de este señor Monseñor Padrón que no funge como representante de la Iglesia Católica en este caso, sino como un representante político. Adelante, video. En esta ocasión el diálogo, la mesa de diálogo fracasó. Y fracasó fundamentalmente porque no llegó a respuestas, a compromisos concretos, sino que se quedó en discurso y el gobierno no cumplió con lo acordado. Pero por otra parte, por esa misma razón, tengo que decir que no estoy seguro de que vaya a continuar la mesa de diálogo y sobre todo no estoy seguro de que el Vaticano o la Santa Sede pueda participar de nuevo en la mesa de diálogo. Yo no tengo la información exacta sobre cuál es la decisión de la Santa Sede. Porque precisamente la carta del Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Barolín, preguntaba para los resultados. ¿Dónde están los resultados? Y como no hay resultados, me imagino que entonces la Santa Sede no va a... Ahí se devela la profunda conspiración de la jerarquía eclesiástica venezolana contra la paz de Venezuela. Es curioso que Monseñor Padrón no sepa algo que nosotros sí sabemos y que ahora ya es público, notorio y comunicacional. Porque el Papa Francisco, ante el Cuerpo Diplomático, el día 9 de enero, hizo público lo que ya nos había sido informado a nosotros. Que debe insistirse en el diálogo para fomentar la confianza mutua, mantener caminos de diálogo y hacer hincapié en la necesidad de gestos valientes que son también urgentes en la vecina Venezuela. No solamente en privado, nos mandó a comunicar el Papa que estaba dispuesto con su enviado especial, Monseñor Cheli. No es el señor Parolín, el señor Parolín o Parolín, no sé cómo se pronuncia. Escribió una carta que le respondimos. Lo que hizo fue calcar unos planteamientos que hacía la directiva de la derecha venezolana. Trató de lavarle la cara a la directiva venezolana. Lo dijimos desde el comienzo del diálogo. Una cosa es el enviado de su santidad, el Papa Francisco, Monseñor Cheli, que se ha acercado de forma generosa, desinteresada al pueblo de Venezuela en la mesa de diálogo. Y otra cosa es quienes fungen como verdaderos políticos de la derecha venezolana en la conferencia episcopal. Cuando Monseñor Padrón dice que no sabe, es muy curioso que esté tan desinformado. Porque ya el Papa Francisco señaló que debía estar aquí para el día 12 y 13 el representante del Papa, Monseñor Cheli, y nos manifestó que ya tenía boleto comprado para venir en fecha 13 de enero. Ese mismo fin de semana también nos reunimos con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y también le manifestamos la necesidad de avanzar en el camino del diálogo. Y con la fuerza que ha caracterizado el acompañamiento que ha tenido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente Martín Torrijos y el expresidente Manuel Fernández, insistieron en que estarían aquí el día 13 de enero para continuar con el esfuerzo de diálogo de paz en Venezuela. A pesar de las voces agoreras de la derecha venezolana, a pesar de las acciones violentas, no seré yo quien minimice el grave delito contra la constitución que fue perpetrado el día de ayer por la directiva de la derecha venezolana en la Asamblea Nacional. Es cierto que si no fuera tan trágico sería cómico. Si no fuera tan trágico el delito que perpetraron, el golpe constitucional que establecieron el día de ayer, sería realmente burlesco, sería una burla. Ese engaño al que tratan de someter a aquellos sectores que todavía creen en la palabra de Borges o de Ramos Alup, no hablo porque a los derrotados hay que tratarlos con magnanimidad. Pero es evidente, es absolutamente claro que lo que perpetraron ayer fue un grave delito contra la constitución, que en ninguna parte de esta constitución aparece que la Asamblea Nacional puede decretar en forma alguna ningún tipo de abandono de cargo del presidente de la república, y mucho menos por aquellos que han abandonado sus cargos como diputados, porque el rendimiento es el peor rendimiento de la Asamblea Nacional en la historia republicana, la de esta Asamblea Nacional dirigida por la derecha venezolana. Esos son los intentos para boicotear y obstaculizar el diálogo de paz. Lo que dice Monseñor Padrón son los intentos para boicotear el diálogo de paz. Fracasó usted en el intento de boicotear el diálogo de paz. Nosotros nos vamos a mantener en la mesa de diálogo, en el avance que han tenido las mesas temáticas. Estamos convencidos, como está convencido todo el pueblo de Venezuela, que los asuntos políticos se dirimen por la vía del diálogo pacífico, y no por la vía de violentar la constitución, por la vía de llamar a la destrucción y a la muerte. Cada vez que el diputado Férez Guevara abre la boca, es para llamar al asesinato de venezolanos y de venezolanos. Tiene que llegar el día en que la justicia venezolana actúe en contra de quienes llaman a la guerra civil. En contra de quienes llaman a violar la constitución. En contra de quienes llaman a agredir a otras venezolanas y a otros venezolanos. Ustedes pueden tener las intenciones políticas que les dé la gana. Ese es su derecho. A los que no tienen derecho es a promover la muerte de personas. A eso no tienen derecho. A los que no tienen derecho es a violar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No tienen derecho. Las leyes y la justicia tienen que actuar frente a los intentos de violación de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay quienes se han burlado de Julio Borges y de la directiva de la Asamblea Nacional con lo que ocurrió el día de ayer. No seremos nosotros quienes minimicemos ese grave delito cometido contra la constitución y contra la República. No importa que haya sido infructuoso. No importa que no tenga ningún efecto. Como realmente es. No tiene ningún efecto. Es una estupidez. Pero siendo una estupidez también es un grave delito. Alguna vez escuché de un literato norteamericano que decía. No hay delito más estúpido que el homicidio. Y aún así es el más grave de los delitos. Esto fue un delito estúpido. Pero igual es un grave delito contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De Borges. De Borges sabemos muchas cosas. Una cosa es cuando se quiebra y llora y dice que no estuvo en ningún golpe de Estado. Pero hay algunos generales de la aviación venezolana que lo recuerdan muy bien, señor Borges. Que saben lo que usted hizo en el apartamento de un conocido empresario en el año 2014. Después se muestra ante la opinión pública tratando de sacar entrañas de donde no las tiene. Pero la verdad es que lo vimos quebrado cuando quedó en evidencia su participación en el golpe del año 2014. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Primera pregunta por venezolana de televisión, Michelle Caballero. Buenas tardes. Hola, Michelle. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta básicamente, queremos saber si tiene información de alguno de esos sectores de oposición que vaya a participar en el proceso de diálogo en esta reunión pautada para el próximo viernes, toda vez que una parte de ese sector de la oposición ha manifestado que no va a participar. Si tiene información de eso. Y también quiero saber si van a ser, en el caso de la avanzada progresista, por ejemplo, que no acompañó la figura del abandono del poder en la Asamblea Nacional. Queremos saber si van a tomar nuevas acciones legales en el caso de la Asamblea Nacional contra este grupo. Gracias. Nosotros hemos mantenido permanente contacto con los representantes de la derecha venezolana en la mesa de diálogo. Hemos conversado, hemos intercambiado opiniones acerca del devenir del proceso de diálogo. Han avanzado el trabajo de las mesas temáticas. La mesa de la Comisión de la Verdad ha permitido que los tribunales de la República desarrollen su actividad hasta el punto de que los tribunales, la fiscalía, es decir, la institución de justicia en Venezuela, ha producido medidas hacia personas que están detenidas por haber cometido delitos violentos contra la Constitución y contra la República. La República también ha avanzado la mesa relacionada con la constitucionalidad. Los acompañantes traen una propuesta de trabajo para este próximo 13 de enero, así nos lo hizo saber el presidente Rodríguez Zapatero. Bueno, nosotros vamos a estar en la mesa de diálogo. Queda, corresponde a la derecha venezolana, a la llamada MUD, si se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, si algunos participan, si algunos no participan. Independientemente de lo que allí pase, nosotros conocemos de esa dificultad. Conocemos que no es un proceso sencillo para ellos. Conocemos que ellos por muchos años han inoculado odio en sectores de la oposición venezolana que se expresa en las redes sociales. No ahorcaron al pobre Timoteo Zambrano en las calles del este de la ciudad de Caracas. No pusieron a Carlos Ocariz y lo sometieron al escarne público y Patricia Polero llamó el más corrupto de todos los alcaldes que ha pasado por el municipio de Sucre. Sabemos que esa es una de las dificultades que tiene la mesa de diálogo, pero eso no es obstáculo para que nos mantengamos. Nosotros hacemos nuestra la palabra de Mahatma Gandhi, que el presidente Maduro tanto ha repetido la frase. No es que hay un camino hacia la paz. La paz es el único camino y nosotros insistimos en eso. Es muy lamentable y doloroso que un prelado de la Iglesia Católica como Monseñor Padrón prefiera la guerra, prefiera la muerte, solamente para hacerse con el poder político, solamente para que la derecha obtenga el poder político y la presidencia de la República. No le importa sobre cuántos muertos hay que pasar. Nosotros sí nos importa la vida de los venezolanos y de las venezolanas. Por eso nos mantenemos tercamente en el camino de la paz. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Sonsire? ¿Cómo está usted con los micrófonos? Por favor, alguien que se lo baje, le baje el micrófono un poco, Sonsire? No importa, yo puedo ya. Sí, perfecto. Alcalde, mire. ¿Cómo está, Sonsire? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Dos interrogantes. La primera, la que tiene que ver con el tema de las elecciones regionales. Yo quisiera saber si este punto está previsto o se incluyó en alguna oportunidad en las conversaciones encaminadas hacia un eventual proceso de diálogo entre los representantes de la oposición y los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quisiera saber también si desde el PSUV está previsto acudir al Consejo Nacional Electoral y exigir algún cronograma formal porque de la voz de la máxima representante del CNETI, Vizay Lucena, se dijo a finales de año que en la ruta electoral del máximo organismo comercial del país estaban las regionales a mitad de 2017 y las de alcaldes a finales de 2017. Y por último, quisiera saber si la declaratoria que hizo ayer la Asamblea Nacional con la desincorporación de los diputados del Estado de Amazonas se abre un compás, aunque sea muy incipiente, de cara a ese también eventual proceso de diálogo que podría establecerse a partir de este 13. Gracias. Gracias, señor Cires. Comienzo por su segunda pregunta. Mire, ellos ayer hicieron lo mismo que intentaron hacer cuando era presidente, y lo digo con magnanimidad, de los derrotados, con los derrotados hay que hacer magnánimos, como lo enseñó nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre. Cuando el derrotado Ramos Alú intentó hacer lo mismo, es decir, la desincorporación de los diputados y el juicio político, nosotros dijimos, mire, los delitos son los delitos. Usted no puede tratar de revertir un delito y cometer otro delito, eso no es así, eso no es una cuenta, quítame un delito para ponerte otro. No, usted comete delitos y los repara por la vía de la justicia y eventualmente luego si comete otro delito, pues, tiene también que pagar ante la Constitución y la justicia. Nosotros dijimos que nos mantenemos en el diálogo de paz, que ese diálogo de paz pasa porque la Asamblea Nacional abandone las aventuras golpistas y las opciones golpistas de acción política. Ese es un fundamento de los acuerdos a los que nosotros llegamos. Corregir el desacato al que incurrió la Asamblea Nacional es justamente que empiecen a respetar la Constitución, que empiecen a respetar al Tribunal Supremo de Justicia como último garante de la Constitución. No es la Asamblea Nacional, no es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Moral ni es el Poder Electoral. Claramente está establecido en la Constitución que es el Tribunal Supremo de Justicia. Ayer mismo el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado exhortando a la directiva de la Asamblea Nacional para que no incurriera en el grave delito que intentaba hacer porque no tiene potestad para decretar el abandono del cargo. Yo como alcalde podría decir, porque son vecinos míos, que bastante vagos que son, son sirés. Tú has cubierto varias veces esa fuente y notas cuántas inasistencias tienen esos señores diputados de la derecha a las sesiones de la Asamblea Nacional, pero no soy yo quien tiene que establecer ese mecanismo. En la Constitución no está establecido ningún mecanismo a través del cual la Asamblea Nacional puede decretar, porque les da la gana además, el abandono del cargo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Así que tiene la Asamblea Nacional que decir, bueno, respeto la Constitución y acato la Constitución y acato la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Aún así, nosotros creemos que esos asuntos se dirimen en la mesa de diálogo. Con respecto a la pregunta que usted hace del cronograma electoral, nosotros... hay una línea en el acuerdo del mes de noviembre que dice que las salidas serán pacíficas, democráticas y electorales. Y cuando la derecha ha planteado lo del cronograma electoral, nosotros hemos dicho, ya hay un cronograma electoral en Venezuela. En el año 2017, cuando el CNE lo establezca así, estarán las elecciones de gobernador y las elecciones de alcaldes. Y a finales del 2018 se realizarán las elecciones presidenciales en Venezuela. Ese es el cronograma electoral legal y constitucional. No hay otro. No hay otro. Cuando Capriles o Guevara dicen lo que dicen, lo que están es pura y simplemente mintiendo. En Venezuela habrá elecciones presidenciales a finales del año 2018. Y en el año 2017 habrán elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes. Punto. Así de simple. Esa es la verdad. Cuando ocurra, yo quiero ver qué le va a decir Capriles a sus seguidores cuando les prometió cosas que sabe que es imposible que se realicen. Ni hemos discutido, ni vamos a discutir, ni estamos de acuerdo con que se adelante ningún tipo de fecha para elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales son a finales del año 2018. Con gusto contestaré cualquier otra pregunta. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo está, señorita Madelaine? Mire, alcalde, bueno, precisamente venimos de la rueda de prensa de Freddy Guevara en donde ha dicho que hasta hoy, a partir de hoy, el presidente ya no es Nicolás Maduro, que por lo tanto hay una dictadura y que uno de los pasos o estrategias que ellos van a tener a nivel internacional es comunicarle esto que está pasando en el país a todos los organismos internacionales para que sepan que ya Maduro no es el presidente y adicionalmente dice, bueno, vamos a una organización de calle, el 23 de enero es a la calle y todo esto. En medio de toda esta situación, usted acaba de decir, no es mentira lo que ellos están diciendo, ¿cómo queda, qué pasa de cara nuevamente a este diálogo y qué procede? Tendrán que responder ante la justicia, Madelaine. Si Freddy Guevara está llamando a crímenes contra personas, porque eso es llamar a un baño de sangre, porque eso es llamar a violar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, él tiene que asumir su responsabilidad, porque él es bastante cobarde, es bastante cobarde en la chiquita. Si él está llamando a un baño de sangre, bueno, dale, pues, salpalo claro. Vete para la montaña con el Audi A4, a las guerrillas en Humocaro, o vete para las montañas del bachiller con el Audi A4 blindado con el que te desplazas hacia la Asamblea Nacional. No estés llamando a otros a matarse. No estés llamando a otros a violar la constitución. La violaste tú, vas a responder ante la justicia, no queda más remedio. Eso está establecido claramente. Artículo 335 de la constitución. Yo entiendo que Guevara sabe leer, porque estoy en una universidad. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectiva de las normas y principios constitucionales, y es el último garante de esta constitución. Así está establecido, con claridad. En ninguna parte dice que la Asamblea Nacional absolutamente nada. Nosotros vamos a la mesa de diálogo a decirle a los que participen, que estamos seguros que sectores de la derecha van a participar, ustedes están de acuerdo con lo que está diciendo Guevara. Ustedes están de acuerdo con el llamado al golpe constitucional que está haciendo el señor Frey Guevara. ¿Con qué fuerza va a dar ese muchacho el golpe de Estado a nadie? Si ayer mismo el presidente se reunió con más de 300 empresarios de todo el país para acelerar el proceso de los 15 motores. Eso es pura y simplemente un delito. Aunque sea verbal, llamar a la guerra y a la muerte y a la destrucción es un delito, Guevara. Tú tienes que responder por más diputado que seas. En la Constitución están establecidos los mecanismos para que respondas por los delitos que cometas. Si yo llamara ahorita, si yo dijera ahorita, váyanse tales o cuales grupos a agredir a la Asamblea Nacional, le estaría cometiendo un delito. Otro tanto estás haciendo tú, pero mucho más grave. Tu delito es contra la Constitución, contra la República. Jamás haremos algo así. Nosotros diremos en la mesa diálogo, miren, ustedes tienen que definir si en verdad asumen los llamados a la violencia del Partido de Voluntad Popular. El Partido de Voluntad Popular es un partido que promueve el odio, la muerte, la destrucción. Ya tienen 43 muertos en sus espaldas. ¿Quieren más? Siguiente pregunta. Buenas tardes, María Hernández de la Radio del Sur. ¿Cómo le va? Quisiera saber cuál es la postura del Gobierno Nacional ante un sector de la oposición que ha llevado a cabo en el seno de la Asamblea Nacional esta declaratoria. Y por supuesto, si puede dar a conocer cuáles serán las próximas movilizaciones o agenda de trabajo. Sí, mire, insistimos, no seremos nosotros quienes minimicemos el grave delito que cometió la directiva de la Asamblea Nacional el día de ayer en contra de la República, en contra de la Constitución y en contra de la paz. Hemos notado, es tan risible, es tan absurdo, eso que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, que alguna gente se la toma broma. A alguna gente se lo toma risa. En efecto, si no fuera tan trágico, sería cómico, pero es muy trágico, llamar a la muerte, la destrucción, desconocer la Constitución, es muy trágico, es un delito muy grave en cualquier país del mundo. Si Frey Guevara hubiera hecho los llamados que acaba de ser, como me dice Madeleine, no conozco la rueda de prensa, pero a Madeleine le creo, lo hubiera hecho en los Estados Unidos y en Norteamérica, que es quien le pasa los dólares, quien es quien los mantiene, desde allí vienen los dólares que los mantienen, estaría en este instante preso. Si Frey Guevara hubiera dicho eso, que había que desconocer la Constitución de los Estados Unidos y Norteamérica, y fuera diputado de los Estados Unidos y Norteamérica, de la Cámara de Representantes, estaría en este momento preso. ¿O no es así, mi querido embajador Roy Chalartin? Si hubiera dicho algún tipo de aspaviento en contra del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y fuera un ciudadano español, estaría preso. Son graves delitos en cualquier país del mundo. Nosotros insistimos tercamente en la mesa de diálogo. El presidente Maduro, a pesar de la violencia, la agresión, ¿cuánto más debe tolerar Venezuela las acciones violentas de voluntad popular? Por ejemplo, ¿cuánto más debe tolerarse que se llame a la muerte y a la destrucción? Guevara. ¿Cuándo vas a empezar a poner otra vez las instrucciones de las guayas para asesinar personas? ¿Cuándo vas a llamar a crear barricadas y a disparar en contra de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Cuándo? Lo mismo que hizo tu jefe, Leopoldo López, ¿lo piensas hacer en este año 2017? No te lo vamos a permitir. Y cuando digo no te lo vamos a permitir, nos referimos a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Bien, palabras entonces de Jorge Rodríguez, quien es jefe de la Comisión del Diálogo, representante del Gobierno Nacional. Varios aspectos, justamente entre ellos, ha denunciado la situación reiterada de sectores de oposición comprometidos con la violencia. Denuncia que ha reiterado en esta oportunidad. También ha manifestado que las fuerzas revolucionarias van a estar presentes en la nueva jornada del diálogo que está prevista para este próximo viernes. Acá será la información que tenemos a esta hora. Retornamos rápidamente a los estudios.